Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esto de El Nata, Amor Eterno. Vamos a ver qué tal está. Y vamos a entrar a este otro cover más, digamos. A todos los que hayan hecho El Nata, una más, una más. Eso, es que eso, qué bueno que le hicieron el Zoom aquí. Tiene esa, digamos, de las últimas. Tiene también de los álbumes anteriores que ha sacado, o sea, full todo. Es que el video también. Ajá, porque habíamos visto covers, pero donde era que las cantaba en vivo. Y todo ese tipo de cositas, pero acá es un video que tiene como que esa historia. Es oficial, sí. O sea, y todo. Suelta el micrófono y vamos a cantar. Eso, o sea, ojo con los detalles también, como está vestido, el micrófono este con el cable, la forma, todo. Todo eso. Ey, es coversito, pero al estilo Nata. O sea, eso también. Tiene que ser. Obviamente la letra va a ser, obviamente, digamos, el sentimiento, pero la forma de cantar del Nata. La ventaja de eso también es que la letra no la sabemos. O sea, lo puede seguir un poquito más fácil a que si fuera una canción nueva. Eso es cierto, para este tipo de cosas. Opa, ey, pero Flow Karaoke en medio de toda la gente. O sea, toda la gente lo va a tratar de sus traguitos. Les está dando show. Sí, la rocola la puso y vámonos. Es que su voz como le da toda otra onda. Ahí, 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 ahí. Totalmente. Suena distinto, suena distinto, suena al estilo Nata, sonito también. Es otro sentimiento. Sí. 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 Tómala, ey. Esta que es como más la parte, digamos. O sea, la parte de la canción. Sí, la parte de la canción. Sí. Ese tiene para escoger esas canciones bien pegadoras. Sí, o sea, canciones que todo el mundo conoce. Fuertes también. Potentes y que van ahí. El amor eterno con la voz del Nata ahora. A ver, ¿quién se lo hubiera esperado? ¿Qué momento que te hubieran dicho? Es que el alumno de los covers que he hecho. O sea, cuando toda la recopilación junta ahí. Sí, sí, sí. Ay, pero hasta ahorita, digamos, cuestión de video, tampoco le han acercado un trago ni nada. Estamos ahí en el bar y lo que sea, pero... No, hasta el momento no. Cantando y ando show. Para seguir, ¿para seguir qué? Me gusta, me gusta este Nata, me gusta este flowcito, me gusta este show que está dando ahí, lo que sea. Que no puede faltar. Porque ahí también su estilo, su sello. Si bien es un cover y es un homenaje como puso ahí, también debe tener eso. Un poquito ahí, unos pasitos. Le metí unos pasitos ahí en el intermedio. Sabemos a Nata que le gusta esto, así que un poquito nomás. Es que ya es el centro de atención, o sea, todo mundo lo está viendo. El video, el video lo ves, en la vida puede ser que también, o sea, si llega el Nata de repente a cantar así, yo creo que también. Sí o sí. Ok, y me gusta que el Nata es el que se atreve, digamos, a hacer este tipo de cosas porque en los corridos, este, pues no, o sea, no hacen esto tanto, algunas, algunas referencias nomás, pero agarrar la canción completa y tirarla así. Sí, está. Es que le mete, o sea, si le mete más chino el sentimiento. Tiene el sentimiento, él le gusta y lo hace, o sea, literalmente es eso. Ahí está. Pero ya acérquenle algo a Nata que se ve muy ahí nomás. Salido, el medio cantando, dándolo todo. Alguien que se le acerque algo, o sea. Es que como me le corta ahí, me la pausa. O sea, la canción sí tiene esas pausitas, pero le da otro también. Una pausita diferente a su estilo. Exacto. Y luego la pregunta es, ¿habrá gente que no conoce la canción? Puede ser que sí, o sea, morrillos, chiquillos y lo que sea que conocen a Nata, que escuchan música de Nata, pero que a lo mejor no saben estas roles como más clásicas. Sí, gente joven, gente joven. Es que totalmente me lo imagino así, random, llegando a un karaoke, poniendo la canción y cantando. Me imagino a Nata haciendo eso. Sí, tal cual, siempre me imagino haciendo eso totalmente. Sí, a lo mejor así fue la historia, ¿cómo salió esto? Bueno, sentimiento full, eso sí le metió y todo, letrita, vamos a ir Nata. No, mínimo, pasen la guitarra que sea, ya empezó con estas cositas que luego hace ahí, ta, 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 ta. Son sus movimientos clásicos. Sí, o sea, ahí, siente, la música y todo. Y qué buen detalle que tiene, o sea, el video que tiene ese cuadro ahí, la foto y todo. Igual en la rocolita parecía bien. Ah, parecía, pero aquí ya en grande lo que sea, el guiño, la refe, el homenaje, como decían. Ahí está, para que no haya dudas. Exacto. Y ya está. Dedicado a los que ya no están. Exacto, ese mensaje estaba, no sé si a lo mejor por ahí va a ser la recopilación de todo. ¿Significa algo? Y casi se vaya a llamar todo este. Bueno, no lo sé, no lo sé, porque ahí ya van varias, los covers que luego la gente le pide, o sacan otra de esas Nata, ahí está. Ojalá, ojalá, eventualmente nos enteraremos. Nos enteraremos. Todo es cuestión de tiempo, así que desesperado. Pero muy bueno, muy bueno ahí. Bien, bien ahí, el video también está muy bueno. Bien, pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy, recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios y nos siguen en nuestras redes sociales y a nuestras otras reacciones. Y esperen más, nos vemos.